Muy buenas camaradas y bienvenidos a una repetición patrocinada por C se olvida ver al botón de regrabar cuando juega Esta vez es con el TA bla 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 Un vehículo premium, mi primer vehículo premium Me salió un voucher de 75% descuento y dije Vamos a probarlo, ha habido dos partidas muy buenas Creo que si puedo os voy a poner dos Intentaré ponerlo lo más creíble posible Ir comentando lo mejor posible para que tengáis toda la experiencia Vamos a avanzar un poco hasta que goleamos Vale En estos momentos estoy pensando ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sería lo mejor? Porque si ahora mismo yo me pongo a atacar de frente Siendo un biplano tan tocho Me van a joder, ¿vale? Me van a joder vivo Así que lo que tengo que hacer es alejar Veo que los aliados, ¿vale? Se están apañando bien Hay un buen grupo de aliados debajo Pero también tengo gente por encima Y gente que parece querer venir a verme Pero no están muy seguros Porque están escalando Pero están bastante lejos Si los veis los de abajo no me importaban demasiado Pero los que venían hacia mí, sí Porque ya se le veía clarísimo Siempre hay que disparar un kilómetro antes Vale, un pelín por encima el suyo Destruyes y esquivas el avión Como veis Es un vehículo premium Con lo cual ¿Qué os voy a contar? Me han reventado toda la cabina Y mirar al piloto Como si no le hubiese pasado Ni una sola cosa Como si no hubiese tocado al piloto Bueno, literalmente este no lo ha tocado No entiendo Cómo ha podido reventar todo Aquí me viene otro avión enemigo Vale, la cámara de repetición No lo está enseñando demasiado bien Pero me intentó hacer la 13-14 desde arriba Y no le pasó muy bien No le fue muy bien Voy a ver si le puedo poner yo una view mejor Porque esto no parece que le vaya Este BV me está disparando desde muy lejos La verdad es que no sé qué pretendía Pero me acojonó, ¿vale? Me acojonó Pero ¿Qué pasa? Voy a un vehículo premium Entonces ¿Qué pasa? Que cuando ya estoy a cierta distancia Empiezo a hacer disparos Para ver cómo va la cosa Le doy un par de veces Ahí disparo con los cañones tochos Y veréis que arde ¡Pum! La cola a tomar por culo En un solo segundo Pensaba que este ardió Pero no Me han reventado ya Un bombardero Y un tío cara a cara Tengo el motor derecho jodido Estaba perdiendo aceite, ¿vale? Entiendo que, a ver Esto es lo que es Que es arcade Pero igualmente Aquí Como podéis ver ¡Pum! Otra vez Reventado un ala Y a tomar por culo Veo que hay un P63 Haciendo algo raro Pero no me importa Y veo que el lado 5 Sí que está haciendo Una trayectoria Y están mis compañeros Entonces espero Digo, a ver A un kilómetro Ya debería poder darle Más o menos A ver ¡Pum! Estoy haciendo un disparo de ¡Oh! No No estoy haciendo un disparo Para el rango Y si disparo bien Literalmente Le he arrancado La cola ¿Vale? El primer disparo Para ver Cómo Volaban las cosas He reventado la cola aquí Pensé ¿Y si voy a por la IA? Se supone que eso quita muchos puntos Es un buen objetivo Pero No estoy en una buena posición Ahora para hacer ese giro La verdad Y veo este P63 Que se está enfrentando A mi aliado Y digo Vamos a ayudar al aliado Fallé miserablemente No hice el giro suficiente Por suerte Estaba muy centrado En mi aliado Con lo cual Él no me iba a seguir aquí Me alejé Confiando en mi compañero Obviamente Y en la energía Que tenía acumulada Para Para volar Anda mira Aproveché para ir a por la IA No me acordaba Y otra Y otra ya menos Espera 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 Que eso Que eso Que eso fue la leche A ver ¿Se puede retroceder? No No se puede retroceder Bueno Pues nada Os quedéis sin verlo Os jodéis Llegará el día Que Gaijin Nos deje retroceder En las repeticiones Aquí la verdad Es que no se Que estaba muy bien Pensando Ah si Aquí ya se Que iba a hacer Iba a aterrizar Porque estaba Bastante Jodido Como vais a ver Aterrizaje Bastante estándar Tiene rueda delantera Eso si Más suave Que un cuchillo Pasando por mantequilla Más suave Que un cuchillo caliente Pasando por mantequilla Un aterrizaje Estándar Sin más Vale Llegamos otra vez A la acción Digo todo el rato Vale Cada vez que resumo Mi comentario No lo entiendo Iba por ese mi Pero Bueno Vio este BF Que está siguiendo A mis compañeros Y digo Vamos a hacer Una maniobra Y me lo he cargado No me lo he cargado Está haciendo una maniobra A él Ahí se lo han cargado Tenemos un potés Italiano Nada Adiós el potés Es que la cámara De jugador Bum La verdad es que es brutal Y mira Me acaban de reventar Y no me ha pasado nada Giramos a por el BF 109 No adelanto suficiente El disparo Y aquí Está pensando Tío Con la partida tan buena Que he hecho hace un par de partidas Y ahora de repente Se me ha olvidado Pero mirad Que maniobra Habéis visto que giro Y adiós alas ¿La habéis visto? Pum Chao las alas Chao las alas Y adiós Vale Oigo la artillería enemiga No me preocupa demasiado ¿Tenemos a alguien por encima? No Si Teníamos a alguien Pasándonos al lado Y no nos hemos dado cuenta Intento rematarle Para llevarme la kill Pero El speedfire Está mejor No voy a girar Para un avión Ardiendo Obviamente Se quedó una partería Así que Intentamos Adelantar un poco Y adiós Speedfire Ahí Una asistencia Estoy intentando un poco Reconocer el terreno Y digo ¿Dónde ha salido Este BF-110? ¿Dónde cojones ha salido? No quería que me pillase Por eso estoy haciendo este Giro Tan estúpido No quería que Se me pusiese en la cola Para él Porque no sabía Si le iba a girar O no Pero Voy a saber Que estoy intentando Apuntarle Bueno Otra asistencia Nada mal Hay un La-5 Que está bombardeando Está bombardeando Por el agua Le he visto casi Toda la partida No sé si os habéis fijado Dejadme en los comentarios Si os habéis fijado Ese La-5 Que lleva Un buen rato En la partida Tocando a los pies Se me encara Y como sabéis Siempre disparar un poco Para arriba Y a tomar por culo El piloto Este si me jodió Es un La-5 Al fin y al cabo Y bueno Después de esto Como veis En el tampificador Pues acabamos perdiendo Pero Nada mal 8 muertes 2 asistencias 2.221 puntos Con el premium Me corre Y si habéis flipado Con la anterior Vais a flipar con esta Vamos a quitar Todas estas mierdas Vais a flipar Con esta Ok Porque La gente En Arcade Vale Cuando vuela Se olvida De que No son inestructibles No sé como Ese murió Pone que murió Por el HS129 O Algo así Pero No lo entiendo Sinceramente No llegué a pillarlo Aquí como veis No he descendido No he descendido No he decidido entrar Mucho al trap hole Teniendo un speedfire Tan alto Los speedfire Bueno Climb Suben Como locos La verdad Vamos a ver Que estaba yo mirando Estaba mirando Al ki Pero no me acuerdo De haber matado Ningún ki En esta partida Bueno Solo os digo Que al final Esta partida Es más corta Pero la disfruté Bastante más Lo que os decía En las partidas Arcade La gente Mira Están intentando Ir a por mí Y Oye ¿Por qué no está Mi cámara puesta? No Porque es esta La gente Se olvida De que No son indestructibles O piensan Que necesitan reparación Porque van a tardar mucho Al adiós el ki Y vamos a Hacer un join Que está Este tío También No me contó No me había contado Eso también La gente se olvida En arcade Que no son indestructibles Y que una reparación Te puede ayudar A volver al campo De batalla Porque Al fin y al cabo Aunque no sean eternas Como pueden ser Realistas De aire O De tierra Con aviones Que pueda sacar Siguen siendo Bastante largas Y una reparación Te puede salvar Por mucho ¿Veis? Aquí Aquí va a ser un Tom Adiós el ala Y adiós el otro ala Bueno Pero el otro ala Se rompe por tensión No se rompe por mucho Explota un ala Le reviento El El tanque de combustible Y por la tensión Se partió Aquí tenemos Un Spitfire Que se ha cargado Un aliado Así que ¡Pum! Adiós otra ala Nunca Nunca he logrado Tener al cuerpo ¿Vale? Pero no se como lo hago Que las alas Les tengo un vicio Cosa mala Aquí ya empiezo A adelantarme Empiezo a adelantarme Y Otro ala menos Si es que Es que Podría Matar Contar Más alas Que cortado Disparando Que habían se matado Porque muchas veces Con este avión No Es un premium De la hostia Pero con otros Menor calibre Que he partido Un trocito Del ala Ya te digo yo Que un mogollón De veces Aquí Estaba intentando Alejarme Para cobrar Perspectiva Y recargar Mis armas Armas recargadas Y nuevos objetivos Al alcance Como veis Hago otra cosa No soy un lobo Solitario ¿Vale? No soy un loco Que se tira A por todo El equipo enemigo Porque soy El mejor piloto Del mundo Veo Que avión Puedo cazar Veo Como puedo salir Rápido De la situación Intento disparar Y largarme Otra a la cortada A la icola En esta vez Es un juego 87 Pero tenemos Un aliado Siendo perseguido Otra cosa Muy importante Que la gente falle Es Si tienes aliados Es para que te ayuden Es decir Si tú no ayudas A tus aliados Que por cierto El cero este No sé muy bien El que hizo Porque me apareció Y desapareció Y pum Dos ceros menos Aquí tenemos Bueno La repetición Me los muestra Con medio avión Aquí pensé Que me la iba a pegar Pero uy Peiné un poquito El suelo Y mi aliado También hizo lo mismo Capum Uno contra otro Porque claro Es la mejor opción Siempre Para que intentarlo Disparar Aquí como veis No tengo aliados No estoy cerca De aliados No voy a por enemigos ¿Por qué? Porque No soy un avión Maniobrable No soy Un avión Ágil Es decir Tampoco tengo Mucha potencia Ni tengo mucha energía Ahora Así que Vamos donde haya Aliados Vemos que el BG Está hasta arriba De aliados Así que Lo que tienes que hacer Es ir a por los que vienen Ves que están distraídos Están Tienen Visión de túnel En tus aliados Pues ayudas A tus aliados Eso es lo que tienes que hacer Les he espantado Una de la menos Y ahora aquí Bueno Aquí la verdad es que Mi aliado no necesitaba Mucha ayuda Pero este de ahí abajo Sí Así que dije Vamos a ver A quién podemos disparar El B51 Se pone en línea recta Hacemos un poco de zoom Le espantamos Del juego 87 Y adiós Las alas No sé por qué Este avión Tiene Las armas en el morro Pero sin corta alas Vale La A36 Está muerto No voy a robar la kill Pero este BF Está Luchando con mi aliado Así que Pum Adiós Otra ala La segunda ala Esta vez no se la he cortado yo Así que No me puedo disponer En los comentarios Que son los dos de abajo Esta vez La segunda ala No he sido yo Otra vez lo mismo No tengo una gran cantidad De aliados Te alejas Y recargas Y esperas a que haya Un grupo de aliados Para que no te hagan Un gangbang Y te den Por todos lados Vale En este momento El Q87 Que acaba de capturar Charlie Me dice Porfa Cúbreme Y de repente Digo Vale 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 Yo te cubro Yo te cubro Pum A tomar el F4U Ahí lo que he matado Ha sido el piloto Y en este momento Creo que le escribí algo Aquí Cubierto ¿Ves? Me pidió cobertura Le dije que sí Y luego escribí En el chat Cubierto Y creo que él me dijo Gracias Luego Ahora en un momento Me dice gracias Y va por aquí volando ¿Ves? Thank you ¿Ves? Eso es trabajo en equipo Eso es lo que hay que hacer Aunque estés en arcade Y haya un montón de aviones Que sacar Cuantos menos tengas que sacar Más va a poder hacer tu equipo Y antes Y más tiempo vas a durar Aquí era un 2 para 2 Y yo dije Hay que Hay que intentar igualar la situación Adiós Me parten en el ala Y caigo Demasiado giro Pero se termina La partida Y esta es la maravilla Que me compré La verdad Está muy bien Tiene buenas armas De armas Tiene de principal Un 30 milímetros Y de secundaria Un 20 milímetros Todas están En el frontal Como podéis ver Hace mucho daño Escala muy bien Pero pierde energía Muy rápido Muy Pero que muy rápido ¿Vale? Está en 4.3 Eh No sé Es que yo lo tuve con descuento Pero creo que vale Como mil Mil y algo Águilas doradas Eh Pero bueno Yo lo tenía en descuento Un 80% Y me lo pillé Tiene una buena armadura Para el piloto La trasera no mucho Pero la delantera Como veis Creo que es por esto Que en la partida Esa que hemos visto No mataron a mi piloto Porque Como veis Es Bueno A no ser que den Muy por arriba Es muy difícil Que te den Y además Tiene Acero delante Aparte de El acero Secundario Y bueno La cabina no te sirve Para delante Pero tiene doble capa De acero Con lo cual Está muy bien Como veis La disposición Está muy centrada Lo cual es fácil Los motores No son los mejores Hay que decirlo Lo bueno Que tiene también Los tanques de combustible En el cuerpo Lo normal es que Como yo Que soy un banco Te disparen A las alas Vale Y empiezas a arder Aquí no Aquí te disparan aceite Que no suele arder Se va Pero El combustible Está en el cuerpo Que es donde Deberían disparar Deberían disparar Simple Si la cruceta Te dice que Dispares aquí Vale La cruceta de Arcadia Dispara un poco más adelante porque esto te dice el centro de masa si disparas un poco más adelante empezarás a dar al piloto porque normalmente los pilotos están más centrados pero este es el especialito así que camaradas espero que os haya gustado esta partida un saludito enorme y como siempre nos vemos en el campo de batalla un saludo